Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar. Este miércoles celebramos la presencia del Arcángel Gabriel, el mensajero de buena voluntad, el anunciador, el protector de la madre, el protector de la infancia, el protector de la maternidad. Y el Arcángel Miguel hoy nos invita a que tú, hombre, tu mujer, reconozcas que hay maternidad en ti. ¿Cómo hay maternidad en un hombre? En su infinita capacidad de albergar vida. El hombre es padre, pero el hombre también es madre desde su infinita capacidad de ternura, de proteger, de abrigar. Hoy el Arcángel Gabriel quiere que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, seamos conscientes de la maternidad, no como el hecho de parir, la maternidad como el hecho de albergar la vida dentro de nosotros, de albergar la creación dentro de nosotros. Por eso el Arcángel Gabriel hoy nos invita a todos y cada uno de nosotros a sentirnos madres co-creadoras en el universo. ¿Y cuál es ese decreto de Gabriel? Gabriel, tú eres una madre que sabe nutrir a otros en cualquier versión. Esa madre que sabe proteger a todos sus hijos. Esa madre para la cual toda criatura viviente es su hijo. Y ese es el camino que nos corresponde a todos como mensajeros de buena voluntad. ¡Feliz día con el Arcángel Gabriel! ¡Los amamos! Vuela los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos...